¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero, tú quieres Tú quieres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa madre, es apasionada Es apasionada y te va a gozar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Beso a las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Es que es mi línea caminando por cadera Es que es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Adelante, va para adelante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Ya soy tranquila caminando por cadera Esos las chicas de la arena que están duenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando por cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta mi cadera Siento en mi cadera Es que esa madre está apasionada Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro de interés Estoy tranquila caminando por cadera Esos las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando por cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Adelante, va pa'lante